Ahí está pelota volando al área del Santos, el remate de cabeza, gol. Gol, 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 gol. Apareció Edson, Ulises Rivera, si no me falla la vista, cuando hasta Ustari había ido a buscar el remate en pelota parada, a un minuto de que termina el partido, pues también madrugaron a la defensiva del Santos, Félix, y estamos empatados a dos. Sí, había confusión, parecía que Ustari había arrematado de cabeza, pero no, es Edson Rivera, que aparece justo en frente del arquero, hace un remate que logra tocar Marchesin, pero no desviar lo suficiente para sacarla, y en lo que puede ser la última jugada del partido, el Atlas está robándole un punto a Santos en su propia cancha.